Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar, y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Qué breve fue tu presencia en mi hastío, qué tibias fueron tus manos, tu voz. Como luciérnaga llegó tu luz, y disipó las sombras de mi rincón. Y yo quedé, como un duende temblando, sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más, sombras nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi amor.